Buenos días y bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo una semana conmigo. Son las 8 y un minuto y me voy a clase. Bienvenidos a una semana conmigo. Hoy estamos el 18 de diciembre, son las 12 menos 5 y acabo de desayunar porque esta mañana solo me había hecho el café y tenía bastante hambre. He ido en metro porque tengo el coche en el taller, os lo conté en el anterior vídeo. Pues yo creo que seguirá en el taller unos días más porque lo que se ha roto pues no es algo fácil de arreglar o rápido al menos. Pero ya os digo que lo he hecho mucho de menos, pero bueno. He dejado la última parte, he ido a clase, tenía primero teoría, clase de teoría y después teníamos un seminario que básicamente era hacer una actividad en grupo y pues la hemos hecho y nos hemos ido. Y ahí a la casa he dicho voy a desayunar porque me muero de hambre. He desayunado y ahora me quiero poner a estudiar porque mañana tengo un examen final, segundo examen final. En total tengo 5, ya hice uno la semana pasada, ahora tengo otro y a la vuelta de Navidad tengo 3 más. Así que bueno, el de mañana me tiene un poquito, no nerviosa, sino como expectante, yo no sé cómo decirlo. Ahora quiero estudiar un poco antes de comer, comer, descansar, como que toda la tarde pues acabar de repasar, no sé, acabar como de pulir para quedarme tranquila. Me he tenido una semana a las 10, de 10 a 11 y media y había pensado primero ir un poco a la Biblio, hacer el último repaso y después ir al examen y ya está. Pero el miércoles será muy guay porque el miércoles vamos a pasar el día a Milán, literalmente hemos cogido un vuelo de ida y vuelta al mismo día. Para pasar el día y poco más antes de Navidad, es como, estoy deseando que llegue el miércoles, quedan dos días literalmente, así que estoy muy contenta. Por eso os quería enseñar que me he cambiado las uñas porque la semana pasada fui a hacérmelas, en fin, me encantan. Que mi lectura actual está haciendo este, al revés, así. Os lo comenté en el blog que subí la semana pasada. Voy por la página 186, me he quedado a medias de un capítulo en el metro. Tengo que decir que en el metro no me está gustando mucho porque considero que lo que está pasando no es muy interesante, entonces me parece un poquito aburrido de leer, pero creo que ahora ya va a empezar lo interesante. Vamos a empezar a estudiar o a repasar para el examen que tenemos mañana. He hecho un update, son las dos en punto que he hecho. He estudiado un poco, he contestado unos mails, he estudiado un par de cosas a Instagram de unas campañas y ahora he estado haciendo un poco de journaling que aún no había sido escribir y me hacía falta. Y ahora me pondré a leer un poquito antes de comer y después de comer, leo un poquito más y me pongo a estudiar toda la tarde, bueno, a repasar y eso, sobre las 7 me gustaría ya parar, ducharme, cenar, descansar y dormir pronto. Os quería enseñar que, como si os gusta mucho y si me os fijáis en los anillos que llevo, os quería enseñaros que llevo ahora mismo, que me los envió MiraMira, que básicamente es una página de anillos, tienen un montón, literalmente os podéis aburrir mirando, tanto en plata como en oro. Y yo soy team oro, aunque también me gusta mucho el team plata, pero soy más team oro, pero tienen de todo. Y los que me enviaron a mí son estos de aquí, estos cuatro, que son preciosos. Yo creo que este es mi favorito, que es así alargado, es que es increíblemente bonito. Y aquí atrás lo puedes realmente ajustar, si te va pequeño o grande, pero a mí me va genial, literalmente me lo pongo en este dedo. Y después este, que es también muy bonito, es más como más elegante. ¿Veis? Está abierto y tiene como si fueran dos diamantitos, es muy bonito. Y bueno, pues me lo pongo en este dedo de aquí. Este, que es como si fueran circulitos, yo le llamo así. Y bueno, también es así abierto, para que te lo puedas ajustar. Y es básicamente así, es que es precioso. Y por último, pero no menos importante, este, que también es abierto por detrás. La verdad que está muy bien que estén así abiertos, porque te lo puedes ajustar como tú quieras. Y es, no sé qué forma tiene, pero bueno, es curioso y tiene como textura así, no sé si se puede escuchar. Pero la verdad que también es muy mono. Pero tenéis un montón para escoger, literalmente un montón. Y yo pues como me encantan los anillos, llevo un montón en las manos siempre. O casi siempre. Pero bueno, que tenéis por aquí la página web, pues si queréis mirar cualquier tipo de anillo, porque hay de todo. Y están muy en precio, calidad de precio están genial, porque no se ponen feos, duran. Puedes mojarlos, puedes dormir con ellos, puedes llevarlos todo el día, que no pasa nada. No hay nada mejor que eso, porque yo cuando llevo unos anillos no me los quito para nada. A veces solo para dormir, pero a veces ni eso. Así que os dejaré el link en la descripción de la página para que me echéis un vistazo. Y seguro que a algunos os va a gustar, que lo sé yo. Dicho esto, me voy a poner a leer un poquito. Con esta luz que parezco muy pálida, es hora de ponerse a estudiar. Ya tengo mi vela encendida y el té, así que vamos a ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Se acabó por hoy, son las 8 y no puedo más. He estado estudiando, me lo he repasado todo varias veces, hasta que ya me he cansado de repasar y me he puesto a pasar apuntes de psicología y sociedad aplicada, que es uno de los exámenes que tengo en enero y tenía los apuntes bastante mal. Y he estado como una hora y pico con esto, pero bueno, los tengo todos ya perfectos. Ahora sí los quiero imprimir, ya los puedo imprimir porque ya están súper bien. Así que una cosa menos que no tendré que hacer estos días. Mañana y el jueves y viernes puedo dedicarme a pasar neuro y lenguaje, que también los tengo fatal. Me voy a duchar, a hacerme la cena y a descansar. Buenos días, son las 8 y cuarto y en nada me iré ya a la uni, que hoy solo tengo el examen a las 10 y ya. Me falta peinarme y ponerme la colonia. Pero bueno, es la marca francesa que me envió estos mini perfumes para probar y me enviaron unos cuantos que ya os enseñé en anteriores vídeos y huelen, o sea, este por ejemplo, creo que es mi favorito, el Bahía Samba. Es que es, de verdad, si lo puedes oírlo, huele genial. Es que huele súper bien, de verdad. Os juro que cuando se me acabe me compraré yo el grande de este porque es que es increíble. Y este también es de mis favoritos, el Toscana Vita. Y después para dormir, o sea, cuando me ducho. Yo soy la típica que cuando me ducho me gusta beber un poco de perfume o aunque sea agua de colonia, algo. Y este que es de coco huele como a limpio, en plan no huele a coco pero huele a limpio. Y ponerte este que se llama Rebeef de coco, en plan es luego un chuf chuf, me encanta, o sea, me encanta. Me toca peinarme y ya estaré lista para irme un rato a la biblia y después hacer el examen. Y al salir volveré a casa a la 1. Tengo ahora con el banco porque como me cambié el número de teléfono no me deja hacer bizums ni recibir bizums. Y desde la aplicación no puedo cambiar el número de teléfono porque dicen que es un acomodato sensible y tengo que ir al banco a hacerlo personalmente. Entonces iré al banco a cambiar el número de teléfono para que me puedan enviar y hacer bizums. Y después volveré a casa, comeré, luego me haré el outfit para mañana a Milán. Que no sé qué ponerme, la verdad, me pondré un outfit normalito pero que esté cómoda para caminar mucho. Cómoda y mona, me pondré unos cejanos y un jersey, en plan no me voy a matar mucho la verdad. Tengo muchas ganas de hacerme otra vez las mechas porque ya se me están bajando bastante. Pero ahora mismo no es mi prioridad porque además justo el otro día me llegó el pago del seguro del coche y tal. En fin, esto de tener responsabilidades de adulto me gusta y no me gusta a la vez. Mi coche sigue en el taller y todavía no me han dicho nada. Yo creo que va a estar ahí todas las navidades y nos vamos. Deseadme suerte, luego os cuento qué tal. Os llevo conmigo, pero con el móvil. Dejaré la cámara cargando porque yo no la cargué. Vamos a ello. Ya estoy en casa, 12 y 7 y me acabo de hacer un té y me voy a comer una galleta de estas. Que llevan por dentro miel y están buenísimas. He llegado a la uni, me dio la biblia, os ha dado 40 minutos o así, 50 más o menos. Y ya me he ido hacia el teatro, que es donde se hacía el examen. Que hacer el examen en las típicas mesitas esas que tienen como la mini mesita que se plega es incomodísimo porque no te cabe todo en la vez. Eran 20 preguntas, me he dejado 3. Y una la he hecho mal porque al salir me he quedado como muy pensando en eso y la he revisado y estaba mal. Pero bueno, es igual. Espero haberlo aprobado. No sé cómo me ha ido, en plan yo creo que bien, pero viendo que he equivocado, me he fallado uno, pues no me ha hecho mucha gracia, la verdad. Las notas salen el día 15 de enero, o sea, casi dentro de un mes. Y de verdad, o sea, yo creo que si quisieran es tan fácil como poner la plantilla debajo de la máquina que lo corrija. O sea, la podrían tener para mañana incluso. Pero bueno, un mes entero para las notas. Espero que cuando den las notas den tanto, en plan de todo en general, no solo del examen. Así ya me olvido y sé que tengo que ir al recuo o no. Espero que no, porque... Y después he acabado, he llegado a casa. Me lo voy a tomar mientras me veo un vídeo de YouTube tranquilamente porque a la hora tengo ahora en el banco para hacerlo del Bizum. Y a las 12.45 o así tengo que salir de casa. Así que tengo unos 20 minutos, un poquito más, para estar tranquila. Así que voy a estar tomándome el té, viendo el vídeo, que me quedan media hora para acabarlo, que me he dejado uno esta mañana. Me he quedado en la página 313. Voy avanzando cada vez más rápido. Ahora se pone más interesante. Y a mí me va gustando bastante más, la verdad. Así que ya os iré contando. Pero a mí me está gustando. Empezó muy mal, pero ahora está remontando bastante bien. Así que, bien, bien. Y ya os iré contando. Es momento de hacer algo que no sea leer. Me he quedado por la página 329, capítulo 21. Me está gustando cada vez más. Así que vamos bien. Y cuando he cogido el ordenador ha sido porque le he comprado el regalo de Navidad a Rubén. Que Rubén es de mis mejores amigos que vive en Castellón. Y siempre por Navidad nos enviamos un regalo. Y lo compramos por Amazon. Y como Amazon te da la opción de enviarlo donde tú quieras, pues lo envío a su casa. Y nada, le he comprado el de La Guerra de las Dos Reinas. Porque él va mucho más adelante con la saga. O sea, está súper feliz de que me esté leyendo esto. Y me dice, sigue leyendo, sigue leyendo. Porque los demás son muy chulos, tal y cual. Entonces le he comprado el cuarto. Así que le llega mañana. Así que mañana ha dicho que me envíe un unboxing. Porque siempre nos agravamos vídeos. O sea, nuestro WhatsApp está lleno de vídeos. Nosotros hablando y contándole el libro y todo. Así que mañana me irá el vídeo. Y tengo muchas ganas de ver su reacción. Porque va a flipar. Yo creo que no se va a esperar que le haya regalado ese libro. Pero bueno. Me dijo hace poco que quería leérselo. Así que tenía muchas ganas de leérselo. Porque me dijo que al verme leer este libro le estaba dando ganas de comprarse el cuarto. Así que ya está. Ya lo tiene. Mañana lo tendrá en casa. Y me ha hecho muchísima ilusión. O sea, es que me hace tanta ilusión que le haga ilusión. O sea, estoy súper contenta por eso. Dicho esto, me voy a hacer el outfit para Milán para mañana. Quiero que sea cómodo. Calientito. Porque va a hacer frío entre 2 y 9 grados. Y que sea chulo. Tipo, quiero ir monola, ¿sabéis? Así que ahora me voy a hacer el outfit. Cuando termine, que solo se hace en 5 minutos. No tardó mucho. Me pondré a hacer apuntes hasta las 6 y cuarto que tengo la reunión. Y después ya, ya está. Así que probablemente nos veremos mañana en el vlog. Os llevo conmigo todo el día. Que va a ser muy guay. Tengo muchas expectativas. Porque más Milán está todo yo decorado de Navidad. Tengo muchísimas ganas. Ahora sí que sí, vamos a hacer el outfit. ¡Suscríbete al canal! 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 Después de comer toca bajar un poco la comida Hemos comido súper bien y muy bien de precio Pero ahora toca caminar Es muy bonito Pero si llevo unos pelos ¿Qué son estos pelos? Con estas pintas vamos a coger el tren para ir de vuelta al aeropuerto Porque el tren es una hora Y vamos ya de vuelta a casa Pero ha sido súper chulo y súper guay Mañana os cuento mejor En fin, buenos días con estas pintas Hoy estamos a viernes, 21 de diciembre Y son las 12 y 25 de la mañana Ayer jueves no grabé nada Porque no hice nada interesante para ser grabado Así que no grabé nada Pero bueno, como podéis ver creo que se nota un poco Me he resfriado Y ayer pues me he encontrado muy bien Y hoy tampoco Tiene motivo por el cual ayer tampoco grabé mucho Bueno, no grabé nada Milán fue súper chulo Nos gustó muchísimo Es una ciudad que realmente en un día Te la puedes ver así un poco por encima Hay cosas que no vimos Pero la verdad que nos da bastante igual Nos quedamos como con lo que más queríamos ver Con lo más típico de Milán Y lo demás dejamos un poco de lado En cuanto a económicamente bastante asequible Tipo la comida Seguimos por 8 euros Comimos por 30 O sea, realmente muy bien Para subir al Duomo tampoco era muy caro Eran 16 por persona O sea, realmente Para hacerse un poco locura de sube y baja Pues está bien de precio Y está muy guay Caminamos bastante Y cogimos el tranvía Que allí en... No sé por qué El tranvía antes de que se pare Se abre las puertas Sinceramente O sea, qué peligro Pero bueno Muy italiano Es muy caótico siempre O sea, Italia es caótica de por sí Y no, pues no La verdad que no me sorprendió mucho Pero... Porque estoy acostumbrada a que sea así Pero bueno, es muy bonito El Duomo es increíblemente... O sea, el Duomo me sorprendió mucho No me lo esperaba tan impactantemente enorme Y tan precioso Por dentro, o sea, es que no me quería ir O sea, es que no podía parar de mirarlo Es increíble Las galerías también me parecieron súper bonitas Luego podemos ver un castillo Otras basílicas Las calles en general O sea, es todo muy bonito Y al volver llegamos a casa a las... 12 de la noche o así Y al día siguiente, pues eso Como os he dicho, no grabe nada Y hoy Como no me he encontrado muy bien Pues me he despertado un poco tarde He estado leyendo Tampoco he hecho mucho Y he leído bastante Me he quedado por la página 407 Capítulo 26 Y me está gustando cada vez más O sea, se está poniendo muy interesante Y tengo muchas ganas de seguir leyendo Pero antes de seguir leyendo Quiero acabar de pasar a punta limpio E imprimirlo todo Y ponerlo todo en la carpeta Quiero hacerlo antes de comer Yo creo que me da tiempo De imprimirlo todo Y os lo quiero enseñar Y a las 2 y media viene Claudia a comer Que hace como un mes o así que no la veo También he estado cambiando las sábanas Pergonjando un poco la habitación Que ya he tocado cambiar las sábanas Así que ya está hecho Me he lavado el pelo Me he duchado Me lo he secado un poco He hecho cositas esta mañana Pero como todo muy despacio Así que nada Vamos a pasar a punta limpio A imprimirlos Y luego os enseño Cómo lo pongo y todo y tal Y cómo lo organizo para los exámenes Y eso Con mi cara de... No sé qué cara tengo Pero fatal Os hago un update Espero si os puedo colocar aquí encima Es que tengo una cara de verdad Me encuentro bastante mal Pero bueno Ahora a la hora de comer Me tomaré otro paracetamol Que ya habrán pasado 8 horas Y ya tengo lo de aplicada Psicología de aplicada Tanto la... Es la que creo que menos temas no tiene Y lenguaje de comunicación Tengo una parte Bastante Y... Pero me he dado cuenta Que me faltaba un tema por hacer Que lo estoy yo haciendo ahora Me queda acabarlo Me queda muy poco Y después me queda acabar De pasar dos temas de neuro E imprimir algunos temas Todo en este carpesano Que es lo que yo siempre uso para estudiar Que aquí aún tengo las materias del año pasado Que me estuve estudiando Tengo que borrarlo Y bueno básicamente Es un carpesano normal y corriente Espero que vaya a sacar Porque me hace gracia verlo Y bueno pues Este es de este año Y bueno básicamente Lo que hago yo Como tienen los agujeros Es pues todos los apuntes Les hago agujeros Y los pongo aquí Porque me es mucho más cómodo estudiar Teniendo todo Junto en un carpesano Y ir poniendo pasar así las hojas Que no tenerlo Pues así suelto Que es mucho más incómodo Y pues me desordenan las hojas muy fácil En 15 minutos o 20 Como mucho vendrá Claudia Voy a seguir hasta que venga ella Y después comeremos Así que luego sigo grabando Pero bueno A ver si ya termino esto Y lo encuaderno todo Y me quedo un poco más tranquila De que ya menos tengo Esto solucionado Momento de haceros un update Son las 5.46 Y me encuentro muy mal En plan muy mal Pero bueno Quiero acabar los apuntes Me queda solo acabar Neuro Que son Me queda pasar dos temas Creo que son Pero son muy cortos Entonces acabaré rápido O eso espero O al menos Ya Ya tengo todo lo demás En papel No puedo hablar O sea es que me trago Pero bueno Voy a hacerlo de Neuro Lo que me queda Y después Le haré agujeros Y lo pondré todo En el carpesano Y por hoy ya está Son las 6 y media Son las 6 y media He decidido con los apuntes Me encuentro demasiado mal Paso Ya los acabaré mañana Pero A la mierda los apuntes Vean manera de empezar las navidades Muy buenos días Por la mañana Tengo la voz fatal Y me encuentro Bastante irregular Acabo de desayunar Y me estoy tomando Un té Calentito con miel Porque tengo una de mocos Y me duele la garganta Me duele todo Tengo una voz Que no parezca una yo En plan What the fuck Ahí por la tarde Cuando ya dejé de grabar Que dejé de hacer lo de la uni Me tumbé en la cama En plan Bueno ya estaba tumbada Pero me puse sin hacer nada En plan Cerrar los ojitos Intentar dormir Estaba como medio dormida En plan No llegué a dormir profundo Pero me medio dormía Y cuando mi madre me despertó A las 9 para cenar Me levanté con 38 y medio de fiebre En plan Estaba Me encontraba muy mal Me tomé otra pastilla Mientras cenaba Y al rato me fui a dormir Me acabo de levantar Hace un rato He desayunado Y ahora me voy a poner a leer un rato Porque no me apetece nada más Y cuando me encuentre un poco mejor Porque la pastilla ya me ha hecho efecto Me pondré a acabar lo de la uni Para dejarlo listo Y ya Pero no creo que me ponga a estudiar Porque es que Es que no Así que bueno Os voy a ir grabando el día de hoy Hoy es el último día de vlog Para poder editarlo Y subirlo mañana A ver si me encuentro bien Y lo subo Aunque tampoco es muy buena idea Subir vídeo mañana Porque es día 24 La gente cena con su familia Pero bueno Ya veré que hago Ahora sí que sí Ya tengo todo aquí puesto Los apuntes Me tengo que estudiar todo esto Estas navidades Que en euros Es lo que más temario hay Lo más difícil es O sea Lo que más difícil es Que es el peor examen Pero primero tengo O sea Lo he puesto como por orden de examen Primero tengo esta asignatura Luego tengo lenguaje Y el último examen que tengo Es neuro Ya tengo todo hecho Como os he enseñado Y ahora me iba a hacer El calendario de estudio Que me hago siempre Cuando tengo exámenes O quiero como que Organizarme un poco Y os lo quería enseñar Por si os sirve de ayuda Bueno como habéis visto Ya tengo todo en el carpesano Y bueno Me pongo calendario de estudio Y lo divido En todos los días que tengo Desde el día 24 de diciembre Hasta el día 16 Que el día 16 de enero Es el último examen que tengo Yo lo que hago siempre Es me pongo al día Dos horas de cada asignatura Como tengo tres exámenes Pues me pongo al día Dos horas de cada asignatura Que en total son seis horas de estudio Que ya está bien Por ejemplo Por las mañanas Siempre pondré primero Neuro Porque es la más densa La más difícil Y la que por la tarde Pues no me apetecería mucho estudiar Así que por la mañana Siempre pondré Neuro Después pondré Cualquiera de las dos Plan aplicada O lenguaje Porque son sencillas Más sencillas Es que comparado con Neuro Todo es sencillo La buena suerte es que Me gustan las tres Que me tengo que estudiar Me parece muy Me parece interesante Si me gustan Así que al menos Estudiaré algo que me gusta Primero empiezo Por lo que menos me gusta Lo que es más difícil Y después ya pongo Lo que es más fácil Así siempre que sé Que tengo que empezar Cada mañana estudiando Neuro Pero al menos sé que Después ya viene Lo más sencillo Más Chill Por si necesitáis Un poquito de orientación Pero eso es lo que yo hago Ahora ya nada comeremos Porque yo tengo hambre Y después de comer Me pondré a leer esto Y hacer cosas en la universidad Me pondré a leer un poquito Que me he quedado Por la página 517 Ya me queda Bastante poco Para terminarlo Gracias por ver el video